Una última pregunta que tiene que ver con las empresas, también con la sinergia que se logra para trabajar en conjunto, las pymes por ejemplo, porque hay como una sensación de que muchos contratos de trabajos importantes en la región se definen en Buenos Aires, con empresas que tienen sus sedes allá, que tienen un capital importante, que tienen espalda por decirlo de alguna manera, y que lo que llega aquí a la región es un poco atender la demanda imprevista, las cuestiones más chicas, por dos razones. Una, por los niveles de contacto que tienen las grandes compañías en Buenos Aires, y otra tal vez, digo, por la falta de sinergia entre las compañías locales para lograr traccionar juntas y no tener competencia entre sí mismas, sino traccionar juntas para lograr mejores contratos. ¿Cómo ves eso? Bueno, lo primero que te diría es que el entramado empresario local ha logrado significativos avances en términos de capacidad instalada, o sea, las inversiones que han realizado las empresas en varios casos que yo conozco, uno podría decir que está a la altura, y puede competir no solo con cualquier empresa local, sino hasta con los proveedores de servicios internacionales. Ahora, ¿cuál es, me parece, la relación que hay de desigualdad? Primero, los costos locales en general son mucho más altos que los que tienen otras pymes en otras provincias, y esto hay que marcarlo, hay que solucionarlo. Probablemente, en ese sentido, la ley de compre neuquino vaya a resolver algunas de estas cuestiones, pero me parece que estas barreras para arancelarias, digamos, que uno podría verlas entre muchos países, entre algunas provincias, necesitan, digamos, estar además acompañadas de otras herramientas que favorezcan el desarrollo de la pyme local. Hablo de financiamiento, capital humano, o sea, formación alineada a la demanda futura de mano de obra, sin duda, a cuestiones que tienen que ver con lo sindical, o sea, quiénes son los que están aptos para trabajar y quiénes no, cómo hacemos para que haya mano de obra disponible ante la escasez, en algunos puntos esto es clave, y me parece que hay que trabajar. Después, el punto del asociativismo, las cámaras, parece que a nivel regional se han fortalecido, se han unido, han conformado la federación, y ojalá eso redunde en posiciones de negociación, en defensa del empresariado local a nivel nacional. Como vos decías, hay muchos contratos que, por ser contratos, lo que llamamos contratos integrados, en los cuales al proveedor se le exige cumplir con un montón de servicios, es difícil de cumplir muchas veces para la pyme local, y eso va restringiendo quiénes se pueden presentar ese contrato de una manera tal que solo grandes empresas se pueden presentar, porque las pymes obviamente prestan algunos de esos servicios, y eso va a exigir que se presenten de forma asociativa. Ahí todavía queda un gran espacio por cubrir por las compañías locales, parece que también se necesitan nuevas estrategias de financiamiento, y hoy, en la actualidad y últimamente, un gran punto es los contratos on call, por ejemplo, te diría que en términos financieros, que es lo que vemos nosotros diariamente, no permiten que esos contratos sean utilizados como garantía futura de flujo de ingresos para las pymes. Entonces, muchas veces las pymes no tienen cómo invertir, cómo crecer, y ahí sí se va a necesitar, me parece, por parte de la federación, de las cámaras, del gobierno, la exigencia hacia las grandes compañías de que los programas de desarrollo de proveedores se fortalezcan en la región. Quiero cerrar con algo que es, desde que empezó Vaca Muerta, me parece que vivimos en una región, afortunadamente, en la cual se encuentra un proyecto world class, o sea, de clase mundial, y tenemos que estar a la altura de esas circunstancias. Me parece que, además, tenemos la suerte de que Vaca Muerta, o sea, el yacimiento, los yacimientos, los moyes incluidos, han demostrado que tenemos un diamante en bruto. Y probablemente, originalmente, no estábamos preparados para encargar un proyecto de esa manera, me parece que las cosas se van haciendo, me parece que a veces uno esperaría que se hagan mejor, así que el tema del gasoducto va a ser fundamental, no solo para Neuquén, sino para todo el país, porque nos podría llevar a gastar unos dólares que no tenemos el año que viene, que es lo que hoy todos están preocupados. Me parece que queda mucho por trabajar, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias, para que quienes están a cargo de las decisiones, en otros países del mundo, miren a la Argentina como un lugar para invertir. Y para eso me parece que falta bastante.